Música Calle intransitable la que se encuentra entre el colegio de contadores y la subdelegación del IMSS pues un bache al inicio de la calle impide el paso de los vehículos sobre todo si a los extremos se encuentran estacionados algunos coches la profundidad de este bache alcanza casi los 30 centímetros lo cual lo complica aún más pues si los carros pretenden cruzar por encima de él corren el riesgo de quedarse varados al parecer el problema de los baches no tiene fin pues a pesar de que el gobierno del estado colabora para acabar con este mal no se dan abasto para tapar todos los baches que se encuentran en la ciudad ahora solo se está a la espera de que esta administración concluya para saber si el entrante pondrá fin a este problema con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Campeche Verónica Astorga ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.